Perú Peruano, la pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Perúano, hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Allan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los bladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskeys y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos cinco soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal, porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si éste fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. ¿Pero de qué nos servirá una buena educación fuera de casa, cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. ¿Pero de qué nos servirá pacificar las calles, cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo, cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo, si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración, ¿pero de qué nos servirán estas leyes y proyectos, si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos, por el color de la piel, y a nadie le parece raro, si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias, o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias? Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país, y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos seguiremos preguntándonos, ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede, sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos, claro que podemos, pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas, porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí, está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si por ejemplo ahora te pregunto ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos.